Hola a todos chavales, yo soy Dake Y hoy os voy a contar una cosa que muy pocas personas saben o muy pocas personas se han dado cuenta de ello Pero parece ser que Brawl Stars nos va a dar regalos a todos un día de febrero O sea, ¿por qué sí? Bueno, más bien que porque sí es porque es el día del año lunar que yo sinceramente no conocía esto Hasta que lo metieron dentro de Brawl Stars y ahí me enteré un poco de lo que era el año lunar Que aún sigo sin saber lo que es Imagino que será algo de la luna, es que no tengo ni idea Pero bueno, el caso es que con esta actualización han metido skins gracias al año lunar Además tenemos skins de ahora del año pasado, del año lunar también de 2020 Pero este año lunar, no sé cuantas veces he dicho ya la palabrita en menos de 10 segundos Nos van a dar varias cosas como regalo a todos Y ahora lo vais a ver de por qué estoy diciendo esto No es que me lo esté inventando y lo diga porque me apetece Sino que lo he visto en un lado Y nos van a dar regalos que no nos dicen Bueno, nos dicen uno de los regalos pero no nos dicen más O sea, nos dicen habrá más pero no nos especifican cuáles Voy a intentar adivinar cuáles van a ser porque creo que es un poco obvio pero no estoy muy seguro Y bueno, el caso es que si nos vamos a la Play Store y nos vamos a las apps Porque a mí la verdad que no me apetece ver ninguna película Aquí, mira, mismamente aquí tenemos ya Brawl Stars, ¿vale? Que aquí es lo que me interesa enseñaros Y bueno, pues para empezar, pues la descripción de Brawl Stars Todo esto está muy bonito Mucha gente se estará preguntando qué estoy haciendo aquí Pero señoras y señores, esto aparecerá si tenéis móvil Android Y lo podréis ver que por ejemplo aquí No en la descripción del juego porque aquí te describe cómo es el juego Sino más abajo en un apartado de novedades Aparece la Fuerza Star, muy bonito todo Vamos a darle a más información Nueva temporada del Brawl Pass a partir del 1 de febrero Eso ya lo sabemos Nuevo Brawl Cromático y nuevo entorno Hasta ahí todo bien Ahora, vuelve el año lunar El año del boy Una megacaja gratis el 12 de febrero Y mucho más ¡Ujo! Por eso estoy diciendo que van a dar algo gratis el 12 de febrero O sea, los de Brawl Stars nos van a dar algo gratis Y no es inventado porque está en la web oficial de Brawl Stars de la Play Store Bueno, de la Google Play quiero decir Pero es que no sé por qué O sea, no lo han dicho ni en la Brawl Tag ni nada Era un secreto A ver, era un secreto hasta que lo desvelemos Porque si no, no lo habrían puesto aquí O sea, tarde o temprano no nos íbamos a enterar Además nos dicen, bueno, los aspectos Vuelven a aspectos del año lunar de 2019 Eso Y bueno, pues gadgets, no sé qué y tal Vale Lo que nos interesa a nosotros es esto Cuando sea el 12 de febrero Imagino que subiré un vídeo viendo que nos van a regalar Así que si no os queréis perder nada Recordaros dejar vuestro like Y suscribiros al canal con la campanita Si aún no lo estáis Así que podéis comprobarlo Pero lo que nos van a dar, como digo Es una megacaja 100% Vale, eso ya lo tenemos confirmado Y mucho más Y este mucho más Creo que sé lo que puede ser Ojo, a partir de aquí ya nada es confirmado, ¿vale? O sea, esto ya es especulación mía Pero no tengo ni idea Si nos vamos a YouTube Y más concretamente nos vamos a la Braultal Aquí lo que nos interesa es la Braultal Vale, que aquí pues A ver, silencio, silencio Hay un apartado aquí Vale, que no sé muy bien qué segundo Mira, mira, aquí, aquí Creo que era por esta zona, ¿eh? Creo que era esta zona ¿Puede ser? Es esta zona un poquito más atrás Ahí lo tenéis Creo que nos van a regalar los pines, ¿eh? O sea, dice Lunar New Year Pins Vamos, si no me equivoco Está diciendo eso, ¿no? A ver, lo voy a poner otra vez Lunar New Year Pins Lo pone, lo dice ahí Es muy probable que pongan estos pines Como regalo también ese día El día 12 de febrero Pero ojo, porque esto ya me lo estoy inventando, ¿eh? Yo creo que puede ser O sea, no sé si esto va a venir en un pack de comprar A ver, también te digo Si pone que van a dar mega caja gratis Y mucho más No sé si el mucho más se refiere a más regalos O se refiere a que van a poner ofertas Como por ejemplo los pines Para poder comprarlos Y claro, esa es la duda Pero es que teniendo en cuenta Que nos van a dar una mega caja gratis Y el mucho más puede ser esto Esto, como digo, no lo han dicho en la Brawl Talk Así que no me voy a poner a mirarla entera Porque ya, si no, ya no nos habríamos dado cuenta Esto además, es que lo digo Lo sabe muy poquita gente Así que como resumen Hasta el momento Tenemos una mega caja gratis Confirmada el 12 de febrero Y tendremos, pues, skins Imagino a lo mejor alguna oferta puede ser Es probable que nos den estos pines como regalo Pero si ya no tengo ni idea Engloba el mucho más Un montón de cosas Que a saber que puede ser Pero bueno, si pasamos al juego Os quiero enseñar una cosa Y es que yo hace unos días Subí un vídeo quejándome De que siempre ganaba el mismo mapa de supervivencia Pues bueno, ahora mismo en supervivencia Ha ganado un mapa Que por increíble que parezca Es exactamente el mismo ¡Vámonos! Tío, estoy harto de esto y lo peor Es que ya la gente O sea, esta vez sí que ha copiado el mapa Tal cual como estaba antes O sea, fijaros que está todo el mundo ahí dentro Y están los cubitos ahí arriba otra vez Yo no entiendo nada O sea, yo no sé de verdad Si va a haber algún mapa nuevo en supervivencia Porque esto es una mierda A ver, que el mapa está chulo O sea, no digo que no Pero que salga un mapa Cinco veces seguidas Pues yo digo Oye, quiero ver algo nuevo Que de hecho, mira De hecho lo vamos a probar ¿Vale? Vamos a probar cómo es este mapa Vamos a ver las increíbles diferencias Que van a haber en el mismo mapa Que sale siempre ¡Wow! Estoy en una esquinita Y hay un trampolín Que me lleva al centro Como en los mismos Veinte mapas anteriores ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Estima muerto aquí! ¿Qué ha pasado? Lo que no sé Es que habrá en el portal Vete, vete al portal Vete al portal Vete al portal Alguien que se vaya al portal Nada, pues no van a ir Venga, pues puesto 10 Mira, lo bueno es que no he perdido copas Eso, mira, algo bueno Veamos que es que por favor Yo ya lo digo en serio Supercell Que siempre sale el mismo mapa Esto que es que sé Por Dios Quiero ir al centro, por favor Yo quiero ir al centro No quiero nada más Vale, vale Muerto este, muerto este ¿Me voy? ¿Estoy solo? No, 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 no estoy solo No, no estoy solo No estoy solo O sea, estoy solo Vamos No me lo creo Hemos muerto los dos El mismo mapa Y ya si le sumas Que ya no se ganan copas aquí O sea, esto lo va Eh, pues que mierda de partidas son estas, tío Si le sumas que ya no se ganan copas Y que además siempre sale el mismo mapa De supervivencia Pues no sé Oye, puede pasar algo más hoy Venga, ahora el lag Ahora el lag No voy a saltar Vamos a ser personas Que vamos a pensar Ahora mismo han caído Como 5 y dentro Madre mía, se van a matar, eh Voy para allá Porque van a estar tocadísimos Y me voy a llevar un montón de cajas Creo, eh Creo, no lo sé No lo sé ¿Puede ser? Me lo tomaré como un no Me lo voy a tomar como un no Me lo voy a tomar como un no, sí Nada, de verdad Creo que son las partidas más random Estoy jugando así de loco Porque no pierdo copas Y no estaría un poco más serio Pero es que esto es una mierda Venga, vamos al centro Vamos al centro Por favor, recarga No sé si debería haber saltado Ay, ay, gracias Oh, gracias ¿Vamos? ¿Vamos? Oye, me ha salvado, eh Oye, el primo este me ha salvado Venga, le mato Lo siento, primo Pero es que te tenía que matar Porque me estabas disparando Espérate, espérate Porque lo mismo Si veo que alguien muere ahí Hay un Edgar, eh Hay un Edgar con 19 de energía seguro Barra a aparecer, barra a aparecer ¡Madre mía! He acertado 19 de energía tiene Dios, 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 Dios Nah, 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 nah Es que está loco, está loco Va a ganar, eh Ganar a ese hombre ahora mismo Es de ser un dios, eh Vamos Ah, si le llega a tirar la ulti Se podría haber hecho algo No saltes, no saltes a por mí No saltes a por mí, por favor ¿Y a quién falta? Porque faltamos tres personas ¿Dónde está la otra? Ay, 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 ay Que no me das, que no me das Es que, tío Es imposible ganarle Mira, es un bobo, eh Ojo, se puede venir, se puede venir Mierda, mierda Ahora puede venir a por mí Mira, si yo gano esto Si yo gano esto, me voy O sea, si yo gano esto, me voy Que no lo voy a ganar, eh Ojo, cuidado Vale, se lanza por él 23 de energía contra 1 Bueno, pues ya me dirás tú a mí, ¿no? Nah, 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 imposible, eh Espérate, 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 espérate Vamos, vamos Intenta acercarte a mí Vamos, intenta acercarte a mí Vamos, vete, vete por ahí Ay, 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 ay Nada, tío, nada, nada Esto está, es que esto está más perdido que Juan Pablo, tío Le da un tirito Saltas a por mí, no saltas Es que tengo que hacer que se vaya por el trampolín, eh Vamos, le di varios tiros Pum, pum, pum Ojo, eh Ojo, eh Pum, pum Pues no Y se va ahora por el trampolín Ah, oye, a ver Bueno, le he hecho algo al menos Voy a intentar quedar primero en esta partida Y para eso tengo que ir a las cajas de arriba a la izquierda Porque si no tienes esas cajas Te comes una mierda de perro Un truñito de perro te lo comes Porque es que no puedes hacer nada contra alguien que tiene 19 de energía Espérate, espérate Madre mía, cuánta gente Se han ido todos para allá, eh Voy para allá Vamos, vamos, vamos Es el momento Es el momento Muere, muere ¿Qué pasa? Vale, vale ¿Lo salto? Lo salto Lo tengo Vámonos, vale No tengo tantas cajas Tengo seis que no son tantas ¿Pero quién falta ahí? Ah, falta un bull No me digas que va a estar aquí ¿Dónde está? ¿El bull? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? ¿El escondite? ¿Pero dónde está el bull? ¿Qué? 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 ¿De dónde viene? ¿De dónde viene? No me lo puedo creer ¿De dónde viene ese bull? Oye, oye ¿De dónde viene ese bull? ¿De dónde viene? Creo que lo que ha pasado Es que el bull se ha teletransportado Justo cuando me he teletransportado yo Porque si no, no lo entiendo O sea, creo que eso es lo que ha pasado Bueno, espérate, espérate Por favor, que tengo un dynamic a la derecha No querría yo morir al principio de la partida, eh Sinceramente Aunque da un poco igual Porque no pierdo copas, pero Oye, 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 oye Pam, oye, pam Fuera de aquí Fuera de aquí Que estás ahí un poco Un poquillo campeando, eh Un poquillo campeando estás ¿Vale? ¿Vale? ¿La matas? ¿La matas? Buenísima Vale, ahora me llevo yo esto Vale, me voy por aquí De momento vamos bien Ay, ahora la gracia va a ser Lo que aparezca por ese teletransporte Ojo 10 y cuántos, 19 de energía Ok, tío Ok, tío Perfecto, eh Perfecto Vale, somos 3 contra 1 Yo creo que en este caso Sí se puede hacer team, eh Si no, perdemos Si no, perdemos Tenemos que ser los 3 contra él Ay, ay, no vayas a por el Colt Tenemos que ir a atacarle, eh Tenemos que atacarle, tenemos que atacarle Por favor, dispara Colt Que yo no te puedo disparar más que esto Vamos a ir Hay que ir a por él, eh Hay que ir a por él Todo el mundo, todo el mundo a por él Me voy a poner una carita No, no, no Han matado al primero, eh Han matado al primero Vamos a morir Vamos a morir El segundo va a ser el Dynamic Ya verás ¿Y se abre a sí mismo? ¿Por qué se ha abierto a sí mismo? Eres tonto ¿Pero por qué ha hecho eso? Espérate, espérate, espérate Que lo mismo teletransporto a Edgar, eh Ojo, ojo ¿No va nadie? Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, ay, que se va No me lo puedo creer Que se va el Dynamic Yo no entiendo qué está ocurriendo No sé qué clase de partidas son estas Son súper raras Es que ahora como no pierdes copas A la gente le da igual O al menos es como lo estoy viendo yo Espérate, porque se va a lanzar a por alguien, eh Se va a lanzar a por alguien Tío, me da miedo, eh Vamos a algo así Como que le he dado sin querer Vete, vete por ahí, Dynamic No Se le ha cargado un básico No, 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 no Nada Mira, lo que voy a hacer en esta partida Va a ser ir a lo loco A por las cajas del medio Porque si no esto es imposible Si no vas a por las cajas del medio No haces nada O sea, directamente Ay, ay, ay Ay, ay, que me matan Se han ido los dos, eh Se han ido los dos Vamos, 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 vamos Tengo que ir No me dispares No me dispares, tío Mira, tío, yo estoy harto ya O sea, sinceramente No sé qué hacer Es que si vas al medio te matan Si no vas al medio te matan también No sé qué hay que hacer, sinceramente Para ganar una partida aquí Vamos, voy a ir ahora Voy a esperar un poco Voy a ir ahora ¿Vale? Mira, última partida Lo que pasa aquí Se acabó O sea, estoy harto Estoy harto Mira, no voy a ir al principio No voy a ir al principio ¿Vale? Porque si voy al principio Me matan Si voy después Me matan Si no voy Me matan Mira, tío, mira, tío Mira, tío, sinceramente Mira, tío, yo sinceramente Mira, tío, yo sinceramente Mira, tío, yo sinceramente Hay veces que no entiendo las cosas Que ocurren aquí Salto aquí ¡Pum, pum, 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 pum! ¡A tu casa, chaval! Vamos, 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 vamos Vamos, al centro Esta es la partida Esta es la partida ¡Vamos! ¡Es esta! ¡Vamos! ¡Pérate de la puerta! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Se acabó Se acabó No voy a jugar más a este juego, tío Es que al principio digo Voy a jugar un par de partidas Para jugar un poco en el mapa Que ha salido ganador Y bueno, pues muy bien Pero bueno, si dejamos de lado esto En resumen Lo que va a salir el día 12 Es una megacaja 100% Yo apostaría porque van a salir Los pines esos como regalo Pero no estoy seguro Porque a lo mejor los ponen de pago Que los pines son los que hemos visto Del año lunar De la cebolleta esa que hemos visto La vaca Y más cosas que habían ahí Me podéis comentar Que creéis que van a regalar más ese día Porque pone y mucho más Que no sé si son regalos Si van a ser ofertas Si van a ser skins Que no han avisado Que no creo Pero bueno, así voy a dejar el video por aquí Recordad si os ha gustado Dejar vuestro like Y suscribiros al canal Si sois nuevos Así que nada Este ha sido el video Espero que os haya gustado Y nos vemos en la próxima